Este es el más importante para mí. Reduce índice común. ¿Qué es el índice? Porque si tú no sabes qué es el índice, no lo puedes hacer. ¿Qué es el índice? No es un radical. Esto es el índice, ¿vale? Bueno, pues te dan esto. ¿Qué hago? Los dos a la vez. Los dos a la vez. Lo pongo los dos iguales. Algoritmo. ¿Qué es un algoritmo? Ni idea, ¿verdad? ¿Qué es un algoritmo? El objetivo es que aquí haya el mismo número que aquí, ¿vale? Para que se puedan comparar estos dos. Si estos dos tienen distintos números, no se pueden comparar. Entonces, algoritmo, método para hacerle un problema. Uno, hago el mínimo común múltiplo de los índices. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de dos y decidosos? Treinta y seis. Y ahora, tengo que escribir, este radical, que sea equivalente, pero con un treinta y seis aquí. ¿Qué tengo que poner aquí arriba? Si aquí es multiplicado por tres, Juan, si aquí es multiplicado por tres, esto lo tengo que multiplicado por tres. Doce por tres, treinta y seis, cinco por tres, quince. Esto es, esto se empieza a dar en quinto de primaria o en sexto. Reducir a común denominado. Solo que aquí no es denominado, es la raíz. Aquí he multiplicado por dos, pues esto lo multiplico por dos. ¿Vale? ¿Lo veis o no? ¿Cuál es más grande de los dos? Claro, porque tiene... No, el de la derecha no es este, tío. Tiene el exponente más grande. ¿Qué? ¿El de tu derecha o el de mi derecha? Depende. ¿Este o este? ¿Cuál es más grande? Este y yo. Tiene el quince ahí, como una caza. Tiene que ser más grande. ¿Esa es reducir índice común? ¿Hago otro o no? ¿Hago otro? Vamos, ya ves tú lo difícil que lo puedo poner. ¿Puedo borrar? Ya he borrado. Aquí pone. ¿Qué es más grande? Raíz cúbica de 51 o... Raíz novena de... 132.650. ¿Cuál es el mínimo múltiplo? 9, ¿no? Si aquí pongo un 9, esto lo tengo que elevar a 3. Y aquí, a no ser que yo tenga muchas ganas de operar, me cojo la calculadora y hago 51 elevado a 3. ¿Cuánto es 51 elevado a 3? 132.651. Este es más grande que este. Ah, te lo han puesto mal a veces. ¿No te doy cuenta, no? Uno más que este, nada más. ¿Lo veis o no? ¿Seguro? ¿Tú sí y los demás? ¿Seguro? Venga, otra cosita más. Yo voy. ¡Pum! 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 ¡Pum!